La Fundación Tarazona Monumental recreará el próximo domingo 5 de noviembre la consagración de Cisneros como arzobispo de Toledo, un acontecimiento que tuvo lugar en el marco de las Cortes Reales que se celebraron en el año 1495 en Tarazona. La representación arrancará a las siete y media de la tarde en la Plaza de España para continuar con un recorrido los escenarios donde estuvo Cisneros como el Palacio Episcopal, la Iglesia de Santa María Magdalena y el ex convento de San Francisco de Asís de Tarazona, este último donde se produjo la consagración. Con esta actividad que se desarrolla bajo el título Representación Histórica de una Casualidad Cisneros en Tarazona, la Fundación quiere dar a conocer este importante acontecimiento que tuvo lugar hace cinco siglos en la ciudad y que congregó a personajes históricos de excepción, lo que refleja la importancia que tuvo la ciudad en el plano político del Reino de los Reyes Católicos. Se trata de un hecho histórico de gran relevancia pero que surgió fruto de la casualidad ya que se aprovechó el marco de las Cortes Reales que se estaban celebrando en Tarazona para formalizar el nombramiento del que fuera el confidente y asesor de Isabel la Católica. Cisneros es un personaje muy importante en la historia sobre todo de la España, por así decirlo, la unión de reinos de la época de los Reyes Católicos, porque durante la celebración de las Cortes Reales en 1495 se desarrollaron en Tarazona, en presencia de los Reyes Católicos fue nombrado arzobispo de Tóledo. Arzobispo de Tóledo, evidentemente, es un cargo eclesiástico, pero en aquella época tenía una trascendencia más allá de lo puramente religioso, que sería tal vez uno de los asesores o de las personas más importantes en ese momento del Reino de los Reyes Católicos. El hecho de que se celebra en Tarazona, de alguna manera, muestra históricamente que era una ciudad muy importante y la representación política de turias onenses entonces fue muy grande. Por eso pensamos que va a ser una visita teatralizada de los que los propios turias onenses podemos disfrutar y, sobre todo, aprender mucho en esos tiempos que nos parecen tan lejanos y que, sin embargo, la ciudad de Tarazona tenía una trascendencia muy grande. La Fundación ha diseñado esta recreación en el marco de los actos conmemorativos que están teniendo lugar en las ciudades cisneros con motivo del quinto centenario de su muerte y que se pueden consultar en la app Ruta Quinto Centenario Cisneros en la que la Fundación ha colaborado para difundir el rico patrimonio de Tarazona y posicionarla junto con otras de gran importancia como Salamanca o Alcalá de Henares. Así pues, yo creo que es una actividad que es muy atractiva y, como comentaba antes, es sobre todo muy pedagógica también. Todas estas actividades se enmarcan teniendo en cuenta el desarrollo que se hizo durante este año pasado con motivo del quinto centenario de la muerte de Cisneros y que para eso se diseñó con ciudades como Toledo, Salamanca, Alcalá de Henares, Tarazona, etc. un grupo de ciudades en las que se desarrolló precisamente la vida de este personaje tan importante de la historia y que de alguna manera colaboramos a través de una aplicación en la que todo el mundo puede seguir las actividades que se están haciendo a lo largo de España en estas ciudades y que muestran un poco la vida y obra de esta figura tan importante. El aforo para la visita es limitado, por lo que se recomienda comprar las entradas anticipadas en la sede de Tarazona Monumental, en la Catedral y en la tienda online de la Fundación. Las entradas tienen un precio de 6 euros que se reduce a 4 euros para los socios del Club de Amigos y para los menores de 12 años. Tratamos. 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 Tratamos.